Este es el punto principal de acceso a Moya, la Gran Canaria 75. Dentro de un año cambiará su fisonomía. En vez de un coche podrán pasar hasta dos. Mejorarán sus muros que serán de mampostería y se construirán dos aceras, una por sentido. Una reclamación histórica según el alcalde de Moya. Para nosotros va a suponer, primero que nada, la mejora del acceso al casco de la villa por la carretera de Los Dragos, el tramo que va desde el barrio de carretería hasta el propio casco. Y va a suponer también una remodelación y, lógicamente, un embellecimiento de la entrada al municipio. Es una inversión que para el municipio de Moya es bastante importante. Más en los tiempos que corre, estamos hablando, de todas maneras ya lo dirá el técnico, pero estamos hablando de aproximadamente 750.000 euros que va a costar la obra. Los detalles del proyecto han sido dados a conocer hoy. El Cabildo financia los trabajos que adesentarán la entrada principal al municipio del norte de Gran Canaria. Ya hemos firmado el decreto de inicio del expediente de contratación. Por tanto, a partir de ahora, en cuanto salga exposición pública, se presenten las distintas empresas, se habrá los distintos sobres de adjudicación. Estamos hablando que en torno al mes de febrero del próximo año comenzarán las obras y, por tanto, durante el año 2013 quedarán completamente concluidas. Quizás es una de las mayores inversiones que se ha hecho nunca dentro del municipio, con colaboración y con importe directo del Cabildo de Gran Canaria. Está previsto que las obras puedan dar comienzo el próximo mes de febrero de 2013. Gracias por ver el video.